Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Continuamos con 179 carpetas de investigación. También mantenemos el número de cinco personas hospitalizadas. Hoy estamos agradeciendo a todos los médicos, a todos los médicos de nuestro sistema de salud. Agradecemos por toda la labor realizada. Agradecemos también por el despliegue que han hecho todos los encargados de nuestras áreas sanitarias, dado que este cerco, el cerco sanitario, pues se vuelve como un ejemplo de procedimiento. Esto es de lo que vamos a tener precisamente en nuestro plan. Las acciones que ya demostraron que son exitosas son las que vamos a tener incluidas y que quedarán para la posteridad, quedarán para acciones que esperamos que no se requieran, pero ahí estará cómo es que se actúa de inmediato para poder tener un cerco sanitario efectivo como el que hoy se está logrando, cómo podemos continuar con estas acciones. Hoy quiero agradecer también, por supuesto, por este trabajo compartido con el doctor Narro, a quien lo felicito también por el Día del Médico, por supuesto, y agradecerle al doctor Narro Robles porque este trabajo sin duda fue un trabajo compartido, el que se desarrolló acá en la Ciudad de México. Agradecer también a todos y cada uno de los médicos y, por supuesto, de las doctoras que llegaron a los lugares a atender, no del sistema de salud de la Ciudad de México, sino del voluntariado, quienes eran médicos, quienes eran enfermeras, quienes llegaron en bicicleta con su estetoscopio en mano, quienes llegaron para poder atender a quienes salían lastimados, quienes ayudaron en esas conducciones, nuestro reconocimiento en este Día del Médico. Vaya, pues, este Día del Médico también para todas esas doctoras y médicos que en el voluntariado se unieron en las tareas de rescate del pasado 19 de septiembre. Llegamos a 245 mil 491 vacunas, parte de esto que estoy comentando, y en pernocta 249 personas. Como ven ustedes, seguimos en este descenso, 249 personas. De cualquier manera, mantenemos los 12 albergues funcionando con todos los servicios. En personas atendidas por el DIF 78 mil 308, consejería jurídica 25 mil 548 atenciones. Continuamos con esta tarea y, por supuesto, también pendientes de que tengamos esta ley de la Asamblea Legislativa. Es muy importante, quiero reiterar este respetuoso llamado a la Asamblea Legislativa para que tengamos esta ley. Es una ley que es para acciones urgentes. Entre más nos tardemos, más problemática puede generarse. Es importantísimo que salga esta ley ya de la Asamblea Legislativa. Los módulos de Tláhuac y del Parque de los Venados continúan con atención. Llegamos a 96 mil 276. El día de ayer tuvimos 145 atenciones. Dos mil 450 códigos verdes. Dos mil 450 inmuebles que seguimos atendiendo con las brigadas. La Secretaría de Finanzas tendrá soporte financiero para seguir atendiendo estas tareas. Dentro del esquema, precisamente, económico, financiero de la Ciudad de México, que he platicado con el Secretario de Finanzas, vamos a seguir con este reforzamiento, el reforzamiento para las acciones de los códigos amarillos y, por supuesto, también de los códigos verdes. Va bastante bien esto, lo pude supervisar personalmente. Y el día de ayer estuve en la supervisión de inmuebles amarillos. Pudimos corroborar esto que le hemos venido repitiendo a la ciudadanía. No obstante que hubo edificios que aparentemente mostraban una fragilidad en sus muros, en muros comunes y en los propios muros de los departamentos, lo cierto es que con las intervenciones están quedando en perfectas condiciones. Continúan las tareas para efectos de demolición, en los términos que ya les platicó y que les expuso aquí el Secretario de Obras. Se avanza en todos y cada uno de estos frentes y, por supuesto, también en los nuevos. 2.615 fugas nos reporta el sistema de aguas, 2.370 atendidas y, bueno, pues esta va a ser una constancia. Yo no sé en una constante hasta qué cifra vamos a llegar, pero seguramente será una cifra histórica de atención de fugas para la Ciudad de México en un registro posísmico como lo estamos atendiendo en el día a día. Es muy importante que les precise yo en este punto de desabasto. Tenemos una demanda de desabasto de agua en Iztacalco, pero tenemos la razón, ahí tienen ustedes las imágenes, las imágenes que se generaron por algo que ya fue detectado, precisamente. Es un tubo de la red primaria que estaremos restableciendo entre el día, parte de la noche de hoy y mañana. Estaremos incrementando la presión para poder dar la atención ya correspondiente. Ahí están viendo ustedes el tamaño del tubo. Lo importante es que ya se detectó esta fuga. Esto es lo que estaba afectando a Iztacalco, pero no solo a Iztacalco, sino que estaba llegando también a Venustiano Carranza. O sea, la afectación era una afectación mayor, una afectación de dos delegaciones, y este es el trabajo que ya realizaron nuestros compañeros. Esta fuga estará hoy ya permitiéndonos el llenado de tanques, por lo que para mañana estará mucho mejor en Iztacalco y, por supuesto, también en Venustiano Carranza. Las colonias que estarán recuperando presión son Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Pantitlán, El Rodeo, y, por supuesto, también en la zona de Venustiano Carranza, que se afectaron, pues es cuatro árboles, y la colonia federal, que también estarán ya recuperando su presión. En Iztapalapa continuamos atendiendo. De ese total de 427 fugas, ya llevamos 341 que han sido reparadas. Estamos mejorando el servicio en San Miguel Teotongo, que es parte alta de la Sierra de Santa Catarina. Vamos a tener buenas noticias en esta semana también para toda la zona de Santa Catarina, para toda esta zona oriente de la Ciudad de México en materia de agua. Y ya mañana restableceremos el servicio en los frentes de Cabeza de Juárez y leyes de reforma en esta recuperación que estamos haciendo paulatina. Quiero comentar también que en materia de verificación de la Contraloría llegó ya a 21.447 cheques verificados. Es decir, prácticamente está llegando a un punto de uno a uno con los cheques que se han entregado por el INVI, con la tarea que está realizando la Contraloría. Esto nos da mucho mayor tranquilidad. Y hoy, como me comprometí con ustedes, vamos a explorar la página de gasto con el Secretario de Finanzas para que ustedes la conozcan. El sitio, cómo quedó establecido en nuestra página inicial. Ahí va a explicarles ahora el Secretario. Ahí ven ustedes que es nuestra plataforma CDMX y él va a entrar a donde dice Fonadem y ahí va a explicar. Recuerden que Fonadem es el fondo de la Ciudad de México. No tiene nada que ver con el Fondem. Este es el fondo de la Ciudad de México. Esta es nuestra página. Y el Secretario va a hacerles una explicación. También está el Secretario Chertorinsky, porque como me comprometí con ustedes, él ha acudido ya a la Condesa, a la Roma. Tuvo una primera reunión y va a platicarles precisamente de estas acciones que instruimos para la recuperación económica de la parte de Roma Condesa. No vamos a dejar solos a los comerciantes de allá. Vamos a estar apoyando de manera decidida. Entonces, hoy Salomón les va a platicar cómo fue este encuentro y cuáles son los puntos que se han concertado con los vecinos de Roma Condesa. Y el Secretario de Finanzas estará explicando precisamente esta parte del ejercicio de gasto. Más o menos, él ahora podrá ver las cifras específicas, pero como habíamos platicado, unos 1.500 millones es lo que llevamos en este momento comprometido y con parte de ejercicio efectivo. Y vamos a seguir reforzando nuestras tareas financieras aquí en la Ciudad de México. Bueno, esto es lo que quería yo informarles el día de hoy. Vamos a continuar informando y vamos a seguir trabajando permanentemente. Que la ciudadanía no tenga ninguna duda que seguimos con esto. Seguimos trabajando en todos los frentes. Estamos trabajando también con los institutos. Estamos trabajando con nuestro programa de resiliencia. Estamos trabajando en todas las líneas de acción necesarias para esta reconstrucción de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias. La visita que hizo usted ayer, en Tigre, una de las muestras que se dio es la capacidad de organización de la reconstrucción. Sí. Entonces, muchos de los universitarios nacionales tienen un problema de no aplicación de los recursos no normales. Por eso, el ascensor, pregunto, ¿se le dará mayor fortaleza a la cultura de la sociedad social de manera que pudieran tener una aplicación real de origen de sus novencias? Sí, estamos trabajando con todos ellos. Lo que tuvimos el día de ayer, la visita que hicimos, recuerden ustedes que es de un inmueble de los amarillos, y era un inmueble problemático porque la verdad es que sí, al interior se notaba, pues, una afectación severa en todas sus áreas comunes. Había desprendimiento de yeso, fracturas de tabiques, pero ahí lo que importó fue mucho la tarea que se hizo con los vecinos y el acompañamiento. No tanto como estuvieron organizados desde el punto de vista jurídico condominal, porque la actuación que se hizo es una actuación de entrada directa de la ADI, más el acompañamiento de gobierno. Pero sin ninguna duda, la parte de Procuraduría Social también está haciendo su trabajo. Esta semana, yo esperaría para fines de la semana poder reportarles cómo vamos en Iztapalapa, con las acciones que hemos empezado en Iztapalapa. Seguimos en Xochimilco, y en Xochimilco el fin de semana, voy a compartirles después algunas imágenes, estuvimos dando material para reparaciones en algunas zonas ahí, en algunas partes, unos inmuebles de San Gregorio, de los que no van a ser reparaciones mayores, pero ya les dimos material para reparaciones menores, algo de polines, cemento, grava, etcétera, y eso lo que requerían con urgencia. Y en la parte de Tláhuac también. Entonces, yo espero esta semana tener noticia de lo que estaremos haciendo Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, y algo en Coajimalpa. Esto es lo que esperaría tener para esta semana. También esta semana, con el Secretario de Finanzas, para finales de la semana, esperamos tener ya algunos de los créditos rojos que siguen avanzando bien. Mañana les tendré cifras porque en el día a día estamos en promedios de 70, 80 personas que están siendo atendidas. Vamos a seguir sumando en los créditos rojos. ¿Cómo va nuestro potencial financiero de los créditos rojos? Vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. Tenemos una capacidad importante para atender créditos rojos todavía y esa es una buena noticia. Pero vamos y estamos trabajando en otro esquema financiero que pronto se los vamos a presentar. Que por eso necesito la ley, por eso es que estoy haciendo este respetuoso llamado a la Asamblea Legislativa porque es indispensable tener la ley para poder tener este otro instrumento financiero. ¿Cuántas problemáticas se necesitaría si no se tiene retrasado? Mira, si se sigue retrasando la aprobación de la ley vamos a seguir teniendo pendiente primero este esquema financiero pero algo muy importante es que necesitamos las normas de reconstrucción y que las tenemos que estar las debemos de tener enlazadas, coordinadas con esta ley desde el punto de vista normativo porque ahora estamos haciendo reconstrucciones pero que no requieren una reestructuración mayor. Entonces las reestructuraciones mayores sí van a requerir como ustedes lo escucharon aquí con los expertos pues que tengamos esta normatividad que también estamos próximos a poder presentarles estas nuevas normas como nos comprometimos y como hablaron aquí los representantes de los diferentes colegios. Doctor, ¿qué es lo que está deteniendo la ley? ¿No está avanzando por parte de algún grupo parlamentario? Mira, me dice el presidente de la comisión de gobierno que él está seguro que esta semana estará lista la ley que en esta semana la vamos a tener yo confío en que así sea teniendo la lista esta semana pues tendremos un avance considerable para la que viene porque ahí tendremos varias cosas que mostrarle a la ciudadanía que hoy ya la estamos trabajando y nada más estamos esperando tener la ley. ¿Cómo no está el que está regalando la ley? Pues mira, hay polémicas que nosotros esperamos que no se politicen yo espero contar con una muy buena parte de aprobación queremos que sea una ley de consenso queremos que sea una ley porque es para beneficio para todos todos habitamos en esta ciudad y queremos que la ciudad le vaya bien y queremos que la ciudad sea una ciudad fortalecida después de esta experiencia entonces yo simplemente diría y haré una revisión ya si esta semana no tenemos un avance pues les daré exactamente dónde están los puntos que la están atorando. No, es que se tiene que hacer integral o sea lo que nosotros queremos y esa ley pues trae temas de publicidad exterior ¿no? que no es algo sencillo y que hay pues muchas tareas pero desde ahora le decimos a los grupos de publicidad exterior vamos a trabajar de la mano vamos a trabajar para que la ciudad no tenga una afectación en su ritmo económico pero tenemos que darle seguridad estructural a las personas lo que nos digan los expertos va a venir acompañando también esta ley entonces una parte es esto pues que hay que hay que dar certeza certidumbre la otra parte es lo que yo he platicado con ustedes el ejemplo clarísimo que tenemos de estas personas adultas mayores que perdieron todo en la el inmueble tiene que ser totalmente demolido y no tienen la capacidad financiera para construir otro inmueble igual entonces no se trata de que el gobierno llegue y les expropie y que después nos volteemos a ver cómo construimos con alguien más se trata de acompañarlos a ellos y que ellos mismos puedan tener con una potencialidad razonable y aceptable puedan tener un esquema financiero que permita la reconstrucción del inmueble pero que permita también una reconstrucción de su economía propia eso es lo que ahora se está debatiendo y es una instrumentación financiera que la Ciudad de México prácticamente la tiene lista que nada más estamos esperando la ley entonces se vuelve importantísimo porque por ejemplo vamos a llegar con los propietarios de Concepción Beistegui que nos dicen ok estamos muy satisfechos con este procedimiento pero ahora ¿qué sigue? y la ciudad tiene que ofrecerles algo tiene que darles opciones y necesitamos esta ley pues siempre tenemos plan B siempre tenemos plan B la Ciudad de México va a seguir trabajando en todo lo que su esquema normativo le permita no vamos a detenernos en los apoyos a las personas entonces lo que yo voy a estar haciendo es todos los reforzamientos necesarios indispensables para la gente así que yo espero que tengamos esta ley pero si no la tenemos pronto pues también estaremos nosotros trabajando con lo que tenemos para poder apoyar a las personas tenemos hasta ahora más de 21 mil cheques que han sido entregados y también más de 21 mil que han sido verificados la parte de los que devolvieron estos 30 las 30 personas no tengo la cifra última pero pudiera haber más y muchos casos que se siguen depurando y ya tendré yo una noticia de cuáles finalmente si fueron objeto de denuncia por parte de la Contraloría esta es una una determinación que hará la Contraloría y bueno pues en la parte de Tlalpan he ordenado para esta semana que el Secretario de Sedubi y el Secretario de Obras Desarrollo Social personalmente se encarguen de que ya estén todos los dictámenes necesarios que es lo que está sucediendo ahí que ya se puede entrar y se puede reparar pero las personas quieren tener algo absolutamente integral entonces estamos buscando cómo hacerlo para que puedan tener por lo pronto están apuntalados los inmuebles es decir ya tienen las medidas de seguridad necesarias ese es un avance pero queremos empezar a reparar ya esta semana entonces desde el el sábado y ayer lo volví a platicar tanto con el Secretario de Obras y el Secretario de Seduris me tienen que dar resultados en esta semana de Tlalpan Doctor en el caso de la Ley de Reconstrucción también estaba la propuesta de que se incluyera la parte de agua dentro de esta ley y en el caso de los adultos mayores ¿se podría estar pensando de hipoteca inversa? ¿de parte de los adultos mayores? perdóname la propuesta de hipoteca inversa que ya se cuenta ah la hipoteca inversa bueno pues mira ese es un mecanismo que está ahí pendiente pero lo que nosotros queremos decirle a los adultos mayores y yo bueno que tocas este tema en los créditos que estamos manejando en INVI para la reconstrucción de los inmuebles amarillos claro que hay para los adultos mayores porque ellos pensaban que no entonces es bien importante que sepan que estamos atendiendo adultos mayores y que claro que vamos a atender adultos mayores así como a personas jóvenes que también piensan que no cumplen con los requisitos y estamos buscando ser lo más laxo posibles en los créditos rojos también entonces esa es una tarea que vamos a estar impulsando y que vamos a estar desarrollando doctor buenos días cambiando un poquito de tema hoy se convoca una conferencia de prensa para pedir la explicación de la destitución de la dirección ejecutiva del centro para la prevención y atención del VIH por presuntos actos de hay una irregularidad de acoso ¿sabe usted al respecto qué opina? no tengo no tengo noticia pero seguramente es del gobierno de la ciudad será el doctor Agüed el que estará encargado de esta tarea doctor buenos días de aprobarse esta ley de reconstrucción una vez que se haya aprobado ¿cómo va a ser el esquema de trabajo en el tema de publicidad exterior? saber los detalles sabemos que hay casas sobre avenida Tlalpan pues que ya tienen una estructura bastante vieja sobre viaducto ¿cómo van a estar trabajando para regular este tema? porque hay 4 mil que están regulados pero hay otros 4 mil alrededor de 4 o 5 mil que no están regulados yo voy a dotar de los recursos necesarios para el retiro lo que se tenga que retirar o sea vamos a trabajar con toda contundencia porque si la ley nos ordena algo en el gobierno lo vamos a tener que hacer y vamos a incluir la parte financiera para poder cumplir con esta tarea en lo que se requiera lo que creo que habrá que hacer pues es evolucionar veamos lo que la ley tiene prohibido pues por más vueltas que se le quiera dar nosotros tendremos que cumplir con la ley doctor buenos días Ricardo Rivera de 1TV si estabas acá es que allá no me hablaban bueno del caso Repsamen doctor comentarle que bueno pues debido a las investigaciones que se están haciendo en el Repsamen bueno pues los habitantes del edificio de al lado no han podido entrar desde el 19 de septiembre a sus hogares debido a que bueno pues pusieron unos polines recargados para que no se cayera un muro de la escuela como van estas investigaciones y se va a ordenar que se aceleren para que bueno pues estas personas regresen a su edificio que no está dañado esta es otra otra de las tareas que tenemos ya para esta esta semana obviamente he pedido que tengamos seguridad con todos los inmuebles aledaños en donde se hicieron las demoliciones seguramente de aquí al viernes tendremos algún avance sustancial en esto estamos trabajando con todos y donde todavía hay aseguramiento porque esté trabajando el peritaje de la procuraduría eso es lo único que nos está deteniendo recuerden ustedes que los peritajes que están haciendo ahora con la procuraduría son peritajes mucho más mucho más a fondo es decir se tienen que hacer calas se tienen que hacer varias tomas de muestras entonces esto es lo que pudiera retrasar un poquito pero la parte con los vecinos con las colindancias lo importante es tener esto que ordené también que es que los DROs estén en brigadas y que estén dando atención en toda la ciudad estoy esperando que el secretario de César exactamente como se instrumentó porque ya tenemos recuperados a los DROs que estaban en la tarea de las escuelas entonces ahora quiero que estén en las brigadas y que estén en la calle y que estén atendiendo a toda la gente por supuesto haciendo sus dictámenes una vez que terminen esta recolección de muestras ¿ya podrá ser demolido este muro? sí, mira hay edificios por ejemplo ayer estábamos viendo uno donde hicimos la visita del inmueble amarillo el edificio de enfrente está desocupado y realmente es un edificio también amarillo o sea no tendría por qué estar desocupado entonces ahora estos focos son los que queremos seguir atendiendo queremos ir ahí donde la gente tiene inseguridad y como veía que estábamos trabajando en este otro que prácticamente está en la acera de enfrente pues creían que lo íbamos a demoler que se estaba reparando y eso es bien importante sobre todo que la ciudadanía nos siga reportando que tengan seguridad que estamos atendiendo todo doctor buenos días regresando un poquito al tema del agua en eje 4 ya llegaron granaderos y la gente está ahí un poco con problema ¿cuándo se estará reestableciendo? ¿se les va a mandar apoyo de pipas la situación ahí está un tantito complicada? sí está exactamente como te acabo de comentar estamos esperando para el día de mañana tenerlo regularizado ahora con estas por eso les traje estas imágenes para que vieran los trabajos que se tuvieron que hacer ahí y son estas colonias que dije es 4 árboles y la colonia federal que esto es lo que golpea en la parte de Venustiano Carranza pero pues también estamos conscientes que se afectó ya vieron el tamaño del tubo tamaño del tubo que se tuvo que reparar en la parte propia de Iztacalco esta fuga era muy muy grande y no era visible por eso ya vieron cómo se tuvo que limpiar es decir descubrir la fuga en esta parte para descubrir la fuga pues estamos hablando de quitar muchísimo material no es algo sencillo pero con pero ya está reparada o sea la buena noticia es que ya está reparada que hoy por la tarde una vez que ya se hagan las primeras las primeras pruebas pues se podrá estar haciendo el restablecimiento de el llenado de tanques y que esperamos mañana ya tener pues regularizado qué colonias son las que tienen baja presión el día de hoy y que obviamente vamos a tener que reforzar como señalas pues con pipas es agrícola oriental agrícola pantitlán pantitlán y el rodeo entre otras que pudieran estar afectadas buenas tardes buenos días este cuál es la la el principal programa que está detenido por esta no aprobación de ley de reconstrucción y una segunda pregunta si entre las víctimas del terremoto los quienes fallecieron había personas que tenían tarjeta de donación y si hicieron esas donaciones tarjetas de donación de órganos entre las víctimas no tengo ese dato en este momento lo consultamos con la secretaría de de salud vamos a a revisarlo pero pues son las que acabo de comentar las acciones que tenemos detenidas este planteamiento financiero que se tiene preparado para poder amarrarlo con la ley las normas de reconstrucción el tema de publicidad exterior y por supuesto el mandato de ley para que se lleven a cabo todas y cada una de las acciones necesarias para la reconstrucción eso que implica pues es un mandato que nos involucra al área financiera al área de reconstrucción en obras en planeación urbana y por supuesto en economía también muchas gracias los dejo entonces con el secretario de finanzas para que les explique y a ustedes les puedan preguntar agotemos hoy toda la parte de sus dudas financieras por favor aquí aprovechando que está el secretario que está la presentación y que está el secretario de Chertorensky para complementar propondría yo que primero Salomón les explicara rápidamente lo que está haciendo con Roma Condesa que es más rápido y después nos vayamos con toda la explicación financiera gracias muchas gracias pues creo que esa es la explicación el tema de la secretaría de gobernación ahí las múltiples marchas manifestaciones y establecimientos de gente ahí constantemente pues definitivamente han afectado que duda cabe la actividad económica de una zona que en otras etapas de la historia de esta ciudad fue relevante y así como lo hacemos en todas las zonas de nuestra ciudad tendremos que seguir trabajando insistentemente para la reactivación económica en donde esta sea factible les platico brevemente siguiendo las instrucciones del jefe de gobierno el jueves pasado tuvimos una primera reunión con representantes de Canirac y de las dos asociaciones que más restaurantes representan en la zona de Condesa sobre todo con ellos escuchamos de manera muy precisa las preocupaciones las preocupaciones que van desde temas de donde siguen habiendo algunas carpas como es en las Cibeles y en el Parque México los sitios donde todavía hay inmuebles acordonados que hacen el acceso a esas zonas complicada el cómo van los restaurantes y regresando a su vida y a su actividad nos acompañaron además de los restauranteros la Secretaría de Cultura la Secretaría de Turismo el Fondo Mixto y el Instituto del Deporte para de manera integral trazar y lo que se acordó es trazar junto con restaurantes y organizaciones vecinales de la zona una agenda de actividades muy intensa de aquí a diciembre un plan de mediano plazo para el próximo año de actividades también en la zona las actividades inmediatas que se acordaron tienen que ver con las carreras deportivas las carreras y la ciclovía la ciclo el domingo el ciclotón para que la gente vaya y vea que ya es seguro este circular por la mayor parte de la colonia condesa que los restaurantes están abiertos que las galerías están abiertas que los comercios están abiertos para que regresen a la actividad platicamos también de una agenda de aquí a diciembre de fines de semana y entre semana de temas culturales que tienen que ver con música en algunos camellones con obras con ópera y con otras actividades de esta índole que inviten a la gente a visitar de manera enfática y hablamos mucho de la realización de campañas en redes sociales en los espacios con los que cuenta la Ciudad de México para invitar a los comensales a regresar ya de manera concreta a la colonia condesa pues para para poder este disfrutar del esparcimiento que esta zona de la ciudad ofrece con todo gusto les estaremos dando el puntual calendario en esta semana de las actividades que se realizarán de aquí a diciembre así como la información detallada del trabajo que se realiza entre las organizaciones de restaurantes pero también con los vecinos que tienen pues preocupaciones propias este de de su vida en esa zona muchas gracias con todo gusto recuerden les dimos el censo este les les damos este por supuesto tenemos el el censo de cuadra por cuadra de la Roma condesa cuántos negocios hay cuántos son restaurantes cuántas son estéticas se los pasamos con mucho gusto para que tengan el detalle y para que tengan la geolocalización no hay variación es el el mismo número que estaba en el censo y les actualizamos también si ustedes así lo desean en esas zonas en particular el número de financiamientos que ya se han otorgado y para qué tipo de negocios se han otorgado los mismos para que tengan ustedes los números los mapas este y la geolocalización exacta de donde se encuentran son diferentes tipos de negocios en la Roma condesa son negocios sobre todo de esparcimiento los negocios que platicábamos de de la zona rosa sobre todo derivados del cierre de la calle de Génova no necesariamente tienen que ver si los hay de de consumo de de alimentos pero sobre todo en los negocios pequeños había mucha estética y peluquería pero los negocios que más estaban teniendo una afectación eran los negocios de oficina los negocios que tienen que ver con con despachos jurídicos con consultorías con casas de cambio es otro tipo de perfil en esa zona específica que estaba que estaba cordonada en el caso de la Roma condesa sobre todo en el caso de de condesa la mayor parte de la actividad económica tiene que ver con los restaurantes y con la invitación al esparcimiento que conlleva gente que va a las galerías y que va a otros temas de consumo son son zonas muy diferenciadas en ese sentido este de de la ciudad de méxico mira manuel pedimos este pedimos a al a la canirac si podíamos tener un un número específico nosotros tenemos muy diferenciado lo que nosotros recabamos en nuestro censo hay restaurantes que en las la primera semana tuvieron una caída del cien por ciento de sus ventas se fueron recuperando ya este fin de semana una parte muy importante estaba al setenta por ciento de los comensales pero por supuesto sigue habiendo zonas en donde pues las condiciones son son diferentes y decía también que lo que tenemos en en la información es que otras zonas de la ciudad han tenido ventas por encima este de las ventas normales es decir los comensales no dejaron de ir a restaurantes sino cambiaron de de zonas entonces tenemos zonas de la ciudad como es Polanco con ventas por arriba del promedio de lo que tenía el mes pero seguiremos en esto y les iremos reportando con toda transparencia lo que nos pasa en las cámaras y las asociaciones cada uno de los restaurantes lo hará nos estaban hablando de incluso presentar algunas actividades y algunas descuentos por ejemplo para el día de muertos y alrededor de ello había restaurantes que estaban ofreciendo descuentos si uno iba vestido este pues de catrina o en fin había otros restaurantes en toda la ciudad ofreciendo descuentos si llegas con tus boletos de la de la fórmula uno en fin hay cada uno de los restaurantes que son cerca de 50 mil restaurantes en nuestra ciudad están ofreciendo cada uno de ellos diferentes actividades yo creo que los temas de desarrollo inmobiliario siempre tienen discusiones intensas y creo que esto no es no es la excepción este y yo no yo creo que que son como decía el jefe de gobierno discusiones integrales pues que requieren al final de cuentas de aprobaciones este por mayoría en donde pues puede haber visiones este diferentes y yo insistiría esta esta ley del del programa de reconstrucción recuperación y transformación de la ciudad de México tienen procesos dinámicos son 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 procesos que habla de seis semanas de seis meses y de cinco años y cada una de estas etapas tiene procesos y planteamientos diferentes gracias a lo largo de este mes y a poco más de un mes ¿cuál es la afectación económica de la ciudad de México de todas las creaciones de Xochimil por la provincia y a ver bueno por favor preguntarle también con esto que se prevé de las visitas a la ciudad en noviembre y diciembre ¿se alcanza de todas estas pérdidas va a haber nuevos en noviembre? ¿se alcanza de las empresas? Mira, yo creo que es importante hablar de tres temas relevantes en materia económica. El primero es que la economía en su conjunto de la Ciudad de México no se detuvo prácticamente más que algunas horas. Es decir, al día siguiente del sismo del 19 de septiembre los bancos abrieron, los cajeros automáticos tuvieron dinero, todas las tiendas prácticamente de autoservicio departamental, las farmacias estuvieron abiertas con abasto, las gasolineras tuvieron gasolina. Es decir, hay una parte que dentro de la normalidad no nos hemos detenido a reflexionar y es la continuidad económica. Muchas veces el desastre natural parte completamente la actividad económica. El caso de la Ciudad de México no fue en esta ocasión ello. La actividad económica en su conjunto se mantuvo de manera normal. Habiendo dicho eso, hay otros dos espacios. El primero es, como lo hemos comentado, las zonas netamente afectadas. En esas zonas donde hubo ya sea un edificio que colapsó, donde hubo edificios que tuvieron daños y los acordonamientos que acompañaron las obras de salvamento, de rescate y ahora de recuperación, las calculamos al día de hoy consenso físico en dos mil ciento treinta y tres negocios de todo tamaño que estuvieron y se encontraron en estas zonas afectadas. Alrededor de estos negocios se calcula cerca de 15 mil trabajadores que ahí laboran o laboraban que pudieron tener algún periodo de afectación. Y estamos hablando de ventas no realizadas por algunos negocios que pueden ir, en los primeros cinco días fueron hasta de treinta y cinco millones de pesos y esto fue disminuyendo a lo largo del tiempo. Y en esta semana tendremos ya la información completa del primer mes de ventas no realizadas. Nosotros creemos, y tercero, decía ya, la generalidad de la economía de la ciudad, los espacios físicos donde hubo afectaciones y tercero son los sectores. El sector, podríamos hablar del sector restaurantero en la zona de Condesa, el sector turístico en la zona de Xochimilco, en la zona de los embarcaderos. Pero como sector fue el turismo que las primeras semanas tuvo una baja en la ocupación hotelera. Es decir, quien iba a venir a visitar la ciudad inmediatamente tras el sismo canceló su visita a la ciudad. Al cierre, como decía el jefe de gobierno, ya de la semana, llegamos al ochenta por ciento de ocupación hotelera. Y para este fin de semana, con el Día de Muertos y la Fórmula 1, esperamos estar en hoteles de cuatro, cinco estrellas y de gran lujo al cien por ciento de ocupación. Ya nos reportan reservación completa y una afluencia muy relevante para ello. Por otro lado, lamentablemente, las ventas no realizadas, por más actividad suplementaria que se realice en los próximos meses, no realizada y eso sí, pues lo que prevemos es cerrar el año con los números que habíamos estimado para el crecimiento de la ciudad. Es decir, entre el tres y medio y el cuatro por ciento de crecimiento anualizado para la ciudad, porque las actividades más potentes de la ciudad continuaron y pues con todas las vicisitudes que se están viviendo en el mundo, el alza de los precios de los combustibles a principio de año, el nerviosismo en los mercados y en las inversiones por el tema de Donald Trump, el alza de las tasas de interés y los recortes presupuestales que sobre todo impactaron en la inversión en infraestructura pública, pues para la ciudad, a pesar de todo ello, será un año económico bueno, un año económico bueno y prevemos un dos mil dieciocho no exento de dificultades, pero un año con oportunidades para la economía de la ciudad. ¿Puedes aceptar a la ley que pide el jefe de gobierno? No sé quién esta semana o en los últimos días, en el sector económico que también está en crisis, pero ahí cómo les afectaría esta ley. Pues creo que como lo dijo el jefe de gobierno, esto es integral. Lo que se necesitan en leyes emergentes para un programa de reconstrucción, recuperación y transformación, pues es tenerlos lo más rápido posible. No exento de que sea dinámico y de que haya temas que puedan ir cambiando a lo largo del tiempo, pero se necesita lo más rápido posible para poder iniciar las labores del programa de, insisto, reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. Gracias. Con todo gusto, hacia finales de, más bien entre miércoles o jueves les damos un estimado, nada más para tener el cierre de cómo van las reservaciones hoteleras. Con todo gusto les damos un estimado. Gracias, secretario. Buenos días. Queremos mostrarle cuál es el ejercicio al que se ha comprometido el jefe de gobierno en materia de transparencia de los... Regresen, por favor, al anterior. Al anterior, por favor. Si ustedes entran a la página de Plataforma CDMX, van a ver allí una pestañita que es el FONADEN, que es el FONADEN CDMX, el Fondo de Contingencias Económicas y Naturales de la Ciudad. Y lo que queremos es mostrarles absolutamente todos los detalles del mismo. Entramos, por favor. Gracias, secretario. del Comité Técnico, aprobando la activación de los 3 mil millones de pesos para él, para la parte de la contingencia, con la firma de los miembros del Comité. Esto es un extracto de lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el micrositio del fondo que está en la página de la Secretaría de Finanzas. Está ahí desde el inicio de la constitución del FONADEN. Y ustedes pueden ver absolutamente todas las actas que ha tenido a lo largo del tiempo el FONADEN. En la parte, este que están viendo ahorita ustedes, es el micrositio del FONADEN en la página de la Secretaría de Finanzas, pero ya le pusimos una liga a la página de la plataforma CDMX. Si se van a Transparencia, por ejemplo, que es la última pestaña, allí pueden ver todos los acuerdos del Comité Técnico. Todas las veces que ha sesionado el Comité Técnico del FIECOMISO, se determinan las decisiones, se plantean, se firman, rubrican. Por ejemplo, si ustedes quieren ver cuál es el saldo al último corte, que es el tercer trimestre de 2017, ustedes pueden ver ahí, y esto lo puede ver cualquier ciudadano, desde sus teléfonos, en Internet, en cualquier plataforma con conexión a la red, pueden ver el saldo del fondo, los intereses generados, en cuál de las subcuentas se ha aplicado, si en la subcuenta de contingencias fiscales o en la subcuenta de contingencias económicas. Tenemos la siguiente página hacia abajo, es una grafiquita muy sencilla, nada más, de los intereses generados y cómo se ha aplicado. Eso lo tienen trimestre a trimestre y lo seguirán teniendo trimestre a trimestre. Al último centavo, cualquier ciudadano de la capital, del país, de donde quiera, puede ver hasta el último centavo cuánto se ha depositado, cuántos intereses se han generado, cuál es la situación del patrimonio de este fideicomiso, de este fondo que le pertenece a los ciudadanos de la capital. Por eso es nuestro compromiso para tenerlo todo. Nos regresamos, por favor. Este es el micrositio del fondo. Aquí pueden ver todo el desempeño financiero. Pueden ver, por ejemplo, en los antecedentes, una breve historia de cuál es lo que estuvo detrás de la constitución del fondo. Una propuesta del jefe de gobierno que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y de acuerdo con la norma, el artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad, las reglas que se emitieron. Ustedes pueden ver en normatividad absolutamente todos los documentos que dan soporte a la constitución, al manejo y al uso y al ejercicio de estos recursos. Si nos vamos a reconocimientos, por ejemplo, las calificadoras han dado una muy buena recepción a esta práctica financiera de la Ciudad de México. Es la única entidad del país que tiene este tipo de instrumentos para hacer frente a contingencias imprevistas, por definición. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el espíritu de las mismas? Aquí tenemos algunas de lo que calificadoras han dicho respecto al fondo, respecto al FONADEN. ¿Qué es lo que nos falta y qué es lo que nos instruyó el jefe de gobierno que pusiéramos también con el mismo detalle que la parte de la constitución, las inversiones, la situación del patrimonio? Pues es la parte del gasto, en qué, cómo, cuánto, cuándo nos vamos a utilizar esos recursos. Nos regresamos entonces, por favor, a la página de la plataforma. Si quieren, nos vamos hasta el final. Abajo. Si ustedes le pican ahí en Conoce Más, van a ver una historia gráfica muy sencilla de cómo se constituyó el FONADEN, cómo funciona, con el 30% de los remanentes que en su caso tenga del ejercicio presupuestal la ciudad, al menos el 30% se van a constituir y después incrementar el fondo, y ese 30% se divide a su vez en 70-30. El 70% se va a un fondo de contingencias fiscales, pensábamos que era la inminencia más urgente, y el 30% se iría a constituir el fondo de contingencias naturales. Toda esa explicación está ahí, ustedes la pueden ver en cualquier plataforma que tenga conexión con internet. La que sigue. Ahí le pusimos números, esos números vienen de los estados de cuenta que ustedes ven en los otros. El total de 9.549 se subdivide en la cuenta del 70%, que es para contingencias fiscales. El otro son 2.874 millones que contaba el fondo antes de la contingencia. El jefe de gobierno instruyó la activación por 3.000 millones, hubo que trasvasar el complemento para llegar a los 3.000 millones de pesos. Eso ustedes lo pueden ver muy claramente en el texto del acuerdo del comité técnico que platicamos al inicio. Entonces, está ahí absolutamente cada uno de los pasos que hemos tomado para constituir, para manejar, para integrar y para activar el fondo. Si nos subimos, ¿en qué se han comprometido hasta el momento los recursos del fondo? Ustedes pueden ver aquí todos y cada uno de los techos de presupuesto, déjenos ser muy precisos, son recursos apenas en una etapa de compromiso. El jefe de gobierno instruyó llevar a cabo una estrategia de gratuidad durante la etapa de emergencia del transporte público de la ciudad. Aquí pueden ver cuánto correspondió al sistema de transporte colectivo metro, cuánto correspondió a transportes eléctricos, cuánto correspondió a metrobús, cuánto correspondió a M1. Esos recursos vamos a tener que reponérselos a los organismos de transporte porque ellos tienen que pagar contra ese recurso que no pudieron otorgar. Aquí Salomón decía, y todos pensábamos en las ventas no realizadas, pues dentro de las ventas no realizadas están estas, las ventas de boletaje no realizadas. Aquí tenemos que cubrir la afectación de los sistemas de transporte público de la ciudad, el apoyo para rentas que ha otorgado y que seguirá otorgando hasta la compleción del programa INVI, los recursos adicionales con los que hemos dotado al INVI para que de manera inmediata activen ya los programas de mejoramiento de vivienda para los códigos amarillos, que se encuentran también ahí. El techo que se le ha dado al programa de los créditos rojos, que es hasta 800 millones. Vamos a ver si se llega a activar todo, si no veremos en dónde queda el ejercicio. Los 50 millones para atención a daños menores son para la activación de los códigos verdes. Si se dan cuenta están códigos verdes, códigos amarillos, códigos rojos. A todos se les ha dado techo presupuestal usando como fuente el fondo de contingencias para desastres de la Ciudad de México que afortunadamente teníamos, habíamos construido de manera lo más cuidadosa posible. Como ha mencionado el jefe de gobierno, mucha gente nos criticaba ahí por qué estábamos guardando dinero. El dinero se guarda para una contingencia. Desgraciadamente la contingencia se activó, se actualizó, pero bueno, la ciudad estaba preparada. Pensamos que es una práctica que debe de quedarse en la ciudad, más allá de las administraciones, y pensamos que es una práctica que debe de ser compartida por las entidades federativas. O sea, el país está en la confluencia de varias zonas de riesgo de distinta naturaleza, no nada más sísmica, sino atmosférica y de otro tipo, y creemos que esta práctica debería de ser compartida. Creo que mostró en esta ocasión la validez de estar preparados para la contingencia. Tenemos que fomentar la cultura del aseguramiento individual. Cada uno de nosotros, los activos que tenemos, tenemos que tenerlos asegurados. La ciudad también, la ciudad cuenta con un seguro, pero tenemos que tener también muy, tenemos que estar muy conscientes de la inminencia y de la inevitabilidad de este tipo de contingencias para la ciudad. Aquí está el número del fideicomiso. A ese fideicomiso le creamos una subcuenta para que, por ejemplo, de recibir a donativos de ciudadanos, de los trabajadores. Ojo, muy importante, lo repetimos por enésima vez, Bono no ha donado a esta cuenta, Jesús Corona no ha donado a esta cuenta, los futbolistas no donan a esta cuenta, por favor, ayúdenos a repetirlo. Básicamente somos los secretarios, nosotros, algunos ciudadanos, tiene ahí una subcuenta que dentro del fideicomiso que servirá también para esto. Tenemos absolutamente todos los datos. ahorita los datos de compromiso están básicamente a eso, a nivel de compromiso, se irán actualizando y nosotros tenemos la instrucción por parte del jefe de gobierno de ir dando con todo detalle el ejercicio, los pagos, para que hagamos un ejercicio de extrema transparencia en materia de la ejecución de estos recursos, son recursos de la ciudadanía, son un fondo que afortunadamente la ciudad contaba para ayudarse a sí misma, hemos podido salir, implementar, no hemos tenido que depender de otras fuentes de financiamiento en la urgencia, a pesar de que la Ciudad de México pues tiene el derecho, los capitalinos tenemos el derecho también de recibir recursos de otras fuentes, hemos podido activar esto, ¿qué nos falta? Por ejemplo, la contraparte del FONADEN, el FONADEN es un paripasu que en el momento que se termine tendremos que activar, entonces lo que queremos comunicarles y que nos ayuden a comunicar es esto, cualquier capitalino interesado en conocer cómo se formó, cómo se está invirtiendo, vale la pena mencionar, Scotiabank es el fiduciario, es el administrador, no le cobra a la ciudad un peso por esta administración, logramos ahí convencerlos de que hicieran su labor social, no le cobra un peso por la administración, todos los capitalinos pueden saber en cualquier momento, desde cualquier conexión con internet, cuál es el uso, la rentabilidad, la aplicación, el origen de los recursos de este fondo, no hay nada que esconder, no hay ningún misterio, son 9.456 millones divididos en dos partes, y en todo momento vamos a estar dando cuenta absolutamente del ejercicio de todos y cada uno de los centavitos de este fondo.